Ok, perfecto. Entonces, bueno, la presentación que tengo hoy es el viaje de las proteínas. Como dice Fer, si tienen alguna pregunta, ya sea que, bueno, hablen en la presentación, no hay problema que me interrumpan, o escriban en el chat y ahí la vamos discutiendo. Pero, si no, pues también al final vamos a platicar. Voy a tratar de que esto no sea como una clase, ¿no? De que sea más una especie de plática en la que, pues, hagamos como una especie de discusión. Entonces, lo que quiero comenzar es el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Les voy a platicar un poquito de la diversidad de las proteínas, cómo son todas ellas diferentes. También les voy a hablar, a partir de ahí, de cómo es que estas proteínas han llegado a tal diversidad. Necesitamos entender de dónde vienen, que están hechas de aminoácidos. Después vamos a hablar de la estructura de las proteínas, que es lo que hace que sean todas ellas diferentes. Vamos a hablar cómo estas proteínas llegan a tener esas estructuras, que es el plegamiento de proteínas. Después vamos a hablar un poquito de ese universo de estructuras, ¿no? Hay, al parecer, un límite de las estructuras que puedan adquirir estas proteínas. Entonces, finalmente, quiero llegar a la parte de cómo le hacemos ya en la parte experimental para estudiar la estructura de las proteínas. Voy a hablar de un par de técnicas muy a grandes rasgos. Y, finalmente, el tema de ingeniería de proteínas, que es cómo nosotros podemos modificar las proteínas para las aplicaciones en las que nosotros queramos utilizarlas, que eso tal vez está un poquito más relacionado con el área de ustedes. Entonces, como les mencioné, empezando por toda esta diversidad de proteínas, a lo largo de la evolución, las proteínas han adquirido una diversidad tanto de funciones como de estructuras. Entonces, en esta caricatura que les estoy mostrando, que está basada en las estructuras reales de las proteínas, hacen una especie de comparación en cómo han llegado a ser tan diversas, no solamente en estructuras, sino también en función, en tamaño. Podemos ver un montón de proteínas que, por ejemplo, no sé si ven mi apuntador aquí, creo que sí. Sí. Ok. Hay proteínas que se unen a otras moléculas, como el ADN. Hay muchas proteínas que hacen reacciones químicas, que se llaman enzimas. Otras proteínas simplemente son estructurales, por ejemplo, las que forman las cápsides de los virus, etcétera, etcétera. Muchas proteínas que comunican el interior y el exterior de las células. Y, pues, eso ha llamado mucho la atención de todos los investigadores, de muchos de los bioquímicos a lo largo de muchos años, de cómo han logrado estas proteínas llegar a tal diversidad. Entonces, para tratar de entender cómo han logrado eso, debemos de entender primero cómo están compuestas las proteínas. Muchos de ustedes tal vez lo sepan y, como les dije al principio, no quiero que sea una clase, entonces no sé, no nos vamos a clavar mucho en la parte química de esto. Lo único que quiero ejemplificar aquí es que estas proteínas están formadas por aminoácidos, ¿no? Son cadenas de aminoácidos, son polímeros de aminoácidos. Y lo que las hace especiales es las propiedades químicas que tienen estos aminoácidos, ¿no? Todos estos aminoácidos tienen una cadena lateral, que es la que los hace especiales o diferentes de cada uno. Hay muchísimos aminoácidos, pero los que conforman las proteínas dentro de las células son 21 aminoácidos esenciales. Y cada uno los podemos, digamos, clasificar entre los que son hidrofóbicos, los que son hidrofílicos, los que tienen cadenas polares, etcétera. Y eso es lo que hace que las proteínas tengan una identidad específica. Entonces, ¿cómo se forman y cómo es que estos aminoácidos logran formar estas cadenas para después convertirse en proteínas? Y todo comienza a partir del ADN, ¿ok? Esa es toda la información genética que tenemos todos nosotros dentro de cada una de nuestras células. Y esa secuencia de ADN, que podemos ver, tiene un código, ¿no? Que es el código genético y es, digamos, lo podemos entender como un lenguaje. Entonces, este lenguaje le dice a otra proteína, que de hecho ya está formada para ese momento, que es la ARN polimerasa, cómo debe de copiar parte de este ADN en una molécula de ARN, de ARN mensajero. Entonces, digamos que es como un libro de recetas, todo el ADN tiene un montón de recetas para hacer todas las proteínas que están en nuestras células. Y lo único que tiene que decidir la célula es qué proteínas debe de formar en qué momento, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿no? Hay necesidades, por ejemplo, cuando se tiene que formar tejido, cuando se tiene que metabolizar el azúcar o se tiene que metabolizar alguna otra cosa que no siempre está presente. Entonces, las proteínas se forman dependiendo de nuestras necesidades y es en el ADN en donde están esas indicaciones para formarlas. Entonces, se hace una cadena de ARN mensajero que es un intermediario y posteriormente ese ARN mensajero se traduce. Entonces, hay otro complejo muy grande que se llama el ribosoma, que está dentro de las células también, y este lee el ARN mensajero y con la ayuda de muchas otras moléculas, que también son los ARN de transferencia, etcétera, empiezan a formar las cadenas de aminoácidos que eventualmente forman las proteínas, ¿no? Entonces, literalmente estas reacciones químicas que unen a los aminoácidos, que se llama la formación del enlace peptídico, se forma gracias a los ribosomas, ¿no? A través de leer y decodificar el código genético en el lenguaje de las proteínas, ¿no? Entonces, ese proceso se le llama traducción porque literalmente es pasar de un idioma de ARN a un idioma de aminoácidos, ¿ok? Entonces, una vez que está formada la cadena de aminoácidos, que son las proteínas, estas van a empezar a adquirir su forma nativa, lo que llamamos plegamiento de proteínas. Entonces, aquí en la parte superior podemos ver cada una de estas bolitas, literalmente son los aminoácidos, y estos aminoácidos van a comenzar a organizarse, que de hecho lo hacen de manera espontánea, ahorita vamos a llegar a ese punto, y forman lo que nosotros llamamos como estructura secundaria. La estructura primaria es simplemente la cadena, literal, de aminoácidos, es decir, hay una secuencia, nosotros podemos saber qué aminoácido va junto al otro, y estos aminoácidos forman estructuras secundarias, que hasta el momento conocemos dos, son la hélice alfa y la lámina plegada beta. Estas estructuras secundarias posteriormente forman una estructura tridimensional, que le llamamos estructura terciaria, que la podemos ver aquí, y muchas proteínas funcionan o tienen su función biológica a partir de la estructura terciaria, o algunas se asocian ya sea con otras proteínas diferentes o con ellas mismas para formar, lo que conocemos como dímeros, trímeros, etcétera, ¿no? A esa se le llama estructura cuaternaria. Algo que llamó mucho la atención de los investigadores por mucho tiempo fue que estas proteínas se plegaban de forma espontánea, es decir, si nosotros logramos sacar, digamos, la cadena de aminoácidos desplegada y la ponemos en un medio acuoso, estas adquieren su estructura sin ayuda de nada más, ¿ok? Entonces, este es un proceso espontáneo que, por lo tanto, debe ser energéticamente favorable. Sin embargo, no se entendía muy claro cómo es que esta información estaba guardada en la secuencia. Y hubo un experimento, llamamoslo teórico, un experimento mental que Sirius Leavintal propuso en algún momento y a grandes rasgos lo que él propuso es que si las proteínas, digamos una proteína de mediano tamaño, empezara a hacer una especie de escaneo por todas las posibles estructuras o posibles configuraciones que pudiera adquirir y esto lo hiciera al azar, entonces necesitaría un tiempo mucho mayor a la edad del universo para alcanzar la estructura correcta. Entonces, la búsqueda de las proteínas para adquirir su forma tridimensional o su plegamiento no ocurre al azar, ¿ok? De otra manera sería imposible que las proteínas se plegaran. Y dentro de las células e incluso fuera de las células se ha estimado que algunas proteínas se pliegan en menos de un segundo, ¿no? Entonces, es un proceso muchísimo muy rápido que, por lo tanto, no está guiado por el azar. Entonces, se empezaron a proponer modelos, se empezaron a proponer algunas ideas y finalmente se llegó a la conclusión de que, bueno, nos dio la pregunta, ¿no? ¿Cómo en realidad se pliegan las proteínas? Y nos llevó a la conclusión de que hay un proceso primario, al menos para las proteínas que son, le llamamos globulares, que guía este plegamiento. Y eso está determinado por la hidrofobicidad de los aminoácidos. Cuando los aminoácidos, los vamos a poner aquí como polares y polares, están en un medio pozo, todos los aminoácidos no polares, que aquí los podemos ver en como picos verdes, van a tratar de esconderse, ¿no?, de todo el medio pozo, ¿no?, que está cargado. Entonces, a eso se le llama el colapso hidrofóbico y es el primer paso que lleva al plegamiento de las proteínas. Esconder todos los aminoácidos que son hidrofóbicos en una especie de núcleo y dejar afuera expuestos todos los aminoácidos que son polares o tienen carga, ¿no?, para que estos puedan formar ya sea puentes de hidrógeno o puedan interaccionar con el agua. Y, finalmente, eso va guiando poco a poco a las proteínas para llegar a la estructura nativa. Esto explica, por ejemplo, algunas de las proteínas que son, lo llamamos proteínas globulares, como la que está aquí en la caricatura. Pero hay procesos un poquito más complicados que todavía están en estudio. Por ejemplo, como les mencioné al principio de la plática, en esta caricatura de muchas proteínas, algunas están metidas en la membrana de la célula, que es un ambiente hidrofóbico. Entonces, en ese caso debe de pasar lo opuesto que les estoy contando en esta diapositiva. Los aminoácidos que son no polares o hidrofóbicos deben de quedar expuestos y los que son polares y tienen carga deben de quedar escondidos. Entonces, es un proceso opuesto, pero siempre está guiado por las propiedades químicas de estos aminoácidos. Y eso, de alguna manera, explica, no todo, pero sí en gran parte, que este proceso no ocurre al azar del plegamiento de las proteínas. Se ha tratado de entender este proceso muy a detalle y resulta muy interesante, no solo para los bioquímicos, sino para, en general, muchas áreas de la ciencia. Si nosotros tenemos, por lo tanto, una secuencia de aminoácidos y en esa secuencia está la información de cómo va a ocurrir este plegamiento, deberíamos de ser capaces de predecirla, ¿no? O sea, de diseñar una secuencia tal vez que no exista y predecir cómo esta va a adquirir una estructura tridimensional. Ahora, no todo está determinado por este colapso hidrofóbico, sino también por los diferentes estados energéticos que pueden adquirir las proteínas. Digo, no nos queremos entrar aquí mucho en detalles, digo, nada más es una parte conceptual, pero lo podemos ver como un embudo energético, ¿ok? Entonces, las proteínas desplegadas es un estado de alta energía en un ambiente acuoso como es la célula y no van a querer estar en ese estado. Obviamente, van a ir encontrando diferentes estados energéticos por los que van explorando hasta que finalmente llegan al estado de menor energía, que es el que se le llama estado nativo y por el que adquieren su estructura tridimensional. Hasta el momento, este es como el modelo más, digamos, aceptado. Hay siempre excepciones, como en todo en biología y como todo en química, siempre hay excepciones para muchos sistemas y sobre todo para sistemas tan complejos como son las proteínas. Pero hasta el momento se ha visto que de esta manera las proteínas adquieren su estructura tridimensional. Entonces, regresando un poquito a la parte que estaba mencionando al principio de la presentación, todas las proteínas, no importa la forma que tengan, no importa el tamaño que tengan y en qué organismos sean creados, siempre van a seguir un mismo patrón de plegamiento. Sin embargo, se ha encontrado que en todas las proteínas que se han estudiado y se ha logrado determinar su estructura tridimensional, hay alrededor de unos 4.000 plegamientos únicos. Sin embargo, se ha estimado que hay alrededor de 100.000 proteínas diferentes. Entonces, quiere decir que hay muchas proteínas que hacen funciones diferentes y tienen plegamientos similares o prácticamente el mismo plegamiento. Entonces, ahí como nos ha llevado a pensar si existe una especie de límite de los plegamientos. Es decir, como cualquier herramienta, ya sea una herramienta que utilicemos en nuestro uso cotidiano, como un martillo, un desarmador, etc., su estructura o su forma va a determinar su función. No podemos utilizar el martillo para sacar un tornillo. Necesitamos una herramienta que tenga determinada forma para poder ejecutar su función. Y lo mismo pasa en el mundo de las proteínas. Necesitan tener una estructura particular para poder hacer su función. Por eso es que muchos científicos estamos muy interesados en saber cuál es la estructura de estas proteínas. Y sobre todo para saber si el plegamiento de las proteínas es limitado o todavía existe una posibilidad de crear proteínas o de crear plegamientos. Es decir, estructuras que no existan todavía en la naturaleza, pero que nosotros podamos crear a lo que llamamos de novo, ¿no? Que no existan totalmente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque así como las propiedades dentro de la célula de las proteínas son muy importantes para que nosotros estemos vivos, también para las aplicaciones que nosotros le podemos dar a las proteínas, ¿no? Tal vez ustedes lo sepan mucho mejor de lo que yo lo sé, pero hay muchas proteínas de interés industrial que han ayudado por sus propiedades químicas o incluso hasta por las propiedades nutricionales, ¿no? Que estas puedan tener. Pero hay muchas funciones que de momento, por ejemplo, han tratado de utilizar proteínas para poder hacer bioremediación, que capturen algunos de los contaminantes que están ya sea en el agua o en algunos alimentos y se puedan remover, ¿no? La ventaja de las proteínas es que se sabe muy bien cómo se pueden degradar. Entonces, si logramos entender a detalle y a tal detalle que podamos predecir e incluso crear plegamientos para después utilizar estas proteínas a la función que nosotros deseemos hacer, es de momento una de las preguntas importantes que es uno de los temas de investigación muy abordados en el mundo de las proteínas y en el mundo de la bioquímica. Entonces, la siguiente parte que quiero oír es importante para nosotros, como científicos, tratar de determinar esta estructura de las proteínas, ¿no? Quiero poner aquí un poquito en escala, de que, digo, quizás la mayoría de ustedes lo sepan, pero por si acaso tratar de dimensionar de qué tamaño son las proteínas, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer para visualizarlas, ¿no? Aquí en el lado izquierdo le estoy poniendo una imagen de microscopía electrónica de una célula eucarionte, que es una célula de cualquiera de nosotros, digamos un poquito grande, mide unos 20 micrómetros, y aquí podemos ver toda su estructura, ¿no? A grandes rasgos. Y sin embargo, una proteína, que en este caso es una proteína pequeña, como lo es la insulina, vean los órdenes de magnitud, ¿no? De diferencia que hay entre el tamaño de la célula eucarionte y el tamaño de la proteína, ¿no? O sea, son extremadamente pequeñas, ¿no? Estamos hablando aquí de la estructura que está determinada en las coordenadas que podamos tener de cada átomo de estas proteínas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo agarrar un microscopio y observar las proteínas, ¿no? O sea, necesitamos un poco de técnicas, digamos, un poco más sofisticadas para poder entender en dónde está cada átomo de estas proteínas y de esa manera saber cuál es su estructura. Entonces, muy a grandes rasgos, les voy a explicar cuál es la idea aquí. El problema para poder observar cosas tan pequeñas como son las proteínas es la resolución que podamos tener, ¿no? Imagínense aquí, por ejemplo, vemos unas siluetas de personas que juegan botcha o con balas de pintura. Pero imagínense que nosotros no sabemos cuál es la forma, ¿no?, de una persona, ¿no? Queremos entender cuál es su estructura o cuál es... No su estructura, pero sí queremos saber al menos de qué forma tiene, ¿no?, esta persona. Entonces, si la aventamos como un bote de pintura a la persona, lo único que va a pasar es que vamos a bañar a la persona en pintura y si está delante de una pared, atrás de la pared va a quedar como una especie de silueta, pero pues, obviamente, utilizando todo un balde de pintura, lo único que vamos a tener es una mancha, ¿no?, no muy clara de qué es, ¿no? De esa manera no vamos a lograr entender especialmente que la persona tiene una cabeza, que tiene brazos, en qué forma está parada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que necesitamos es aventarle, no solamente un balde de pintura, pero tratar de aventarle balas de pintura muy pequeñitas, incluso gotas de pintura, que algunas de ellas van a chocar contra la persona y no las vamos a ver en la pared, pero algunas de ellas van a pasar y no van a chocar nunca contra la persona y se van a ir contra la pared, y algunas van a chocar en la orilla de la persona y se van a dispersar. Entre más chiquitas sean estas gotas de pintura o estas balas de pintura, vamos a lograr tener una silueta un poco más definida de estas personas, y eso mismo pasa cuando estudiamos estructuras químicas, ¿no? Tratar de bombardearla con partículas mucho, muy pequeñas, y no solamente que sean partículas pequeñas, sino que lo que necesitamos es que estas partículas, como quizás muchos de ustedes lo sepan, cuando hablamos a nivel subatómico, las partículas pueden tener tanto masa como se pueden considerar también como una onda. Entonces, entre más chiquita sea la longitud de onda de estas partículas, mayor va a ser nuestra resolución. Entonces, una de las técnicas que se ha utilizado por mucho tiempo para determinar la estructura, no solamente de las proteínas, sino de muchos compuestos químicos, ha sido la difracción de rayos X. Y haciendo un poco la analogía aquí con las balas de pintura que les estaba comentando, cuando se obtiene un cristal formado por proteínas, que va a tener una estructura periódica muy definida, y se bombardea con un rayo de aire, un haz de rayos X, ¿no? Que va a tener una longitud de onda mucho, muy pequeña, que va a permitir que alguno de estos rayos va a chocar contra algunos átomos, algunos no, y algunos de los que choquen se van a dispersar. Entonces, del otro lado vamos a tener el equivalente de nuestra pared en donde vamos a ver cómo todos estos rayos X se les llama difractaron. Entonces, a partir del patrón de difracción, lo que se hace es además ir rotando el cristal, se van viendo las proteínas de diferentes ángulos y se van obteniendo diferentes, lo que llamemos siluetas, en este caso. Y a partir de ahí hay fórmulas matemáticas, ¿no? Para tratar de entender cómo todos estos, se le llama de convolución, ¿no? Tratar de entender cómo siguieron la trayectoria todos estos rayos X a partir de chocar contra cierta estructura. Y a partir de ahí se pueden obtener las coordenadas de los átomos, o más bien una densidad electrónica, que es la cual utilizamos para saber la estructura de las proteínas. Esta técnica ha sido utilizada por muchísimo tiempo por los que somos biólogos estructurales. Sin embargo, hasta el momento ha sido muy complicado, uno, tener la fuente de rayos X. No son los rayos X como los que se utilizan en un hospital. Son rayos X de alta energía, entonces se necesita un acelerador de partículas, etcétera, ¿no? Es algo un poco más complejo. Y además obtener un cristal de la proteína que uno quiera estudiar, ¿no? Se tiene que purificar la proteína a tal grado que forme cristales y encontrar las condiciones para que formen cristales. Que hasta el momento no se encontró ningún método que logre predecir la formación de cristales para determinada proteína. Entonces, hasta el momento lo que se utiliza es condiciones al azar y a ver cuál funciona. Entonces, no es el método óptimo y eso ha limitado mucho nuestro estudio. Y a pesar de eso, se han obtenido cientos de miles de estructuras de proteínas diferentes, ¿no? ¿Cuál ha sido la alternativa a este método que se ha utilizado por muchos años? Es la microscopía electrónica, ¿no? Como les mostré hace rato, había una microscopía electrónica de una célula que es muchos órdenes de magnitud más grande que una proteína, pero se ha logrado llegar a tal grado en el avance tecnológico de los microscopios y en el avance de las técnicas tal cual para poder captar las proteínas o poder hacer una micrografía de las proteínas a escalas súper pequeñas, ¿no? Por mucho tiempo se teñían a las proteínas y se logró llegar a tal resolución que se puede tener como una especie de coraza de la proteína, una silueta de la proteína. Pero a pesar de estos mapas que vemos aquí en blanco, sí se ve la forma de la proteína, muy a grandes rasgos, pero no está lejos de llegar a saber dónde está la posición de cada átomo individual. Entonces, uno de los métodos que se ha utilizado y no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado recientemente, pero es la criomicroscopía electrónica. Este método, digo, se ha estudiado por muchos años, pero ha sido hasta hace poco, será unos 5 o 10 años, que de hecho hace poco hubo el premio Nobel, se lo otorgó a las personas que lo desarrollaron. En el que se congelan a las proteínas como muestras para el microscopio electrónico y al congelarlas, no solamente el método de congelación que hace que las proteínas se muevan menos, sino también el método de detección de los electrones cuando estos chocan contra las proteínas, que es como funciona un microscopio electrónico. Entonces, pasa muy parecido a lo que les comentaba con las balas de pintura. Los electrones también chocan contra las proteínas y estos van a difractarse. Entonces, lo que tiene que hacer un microscopio electrónico es predecir cómo chocaron estos electrones y cómo fue que llegaron hasta el detector y convertir esa trayectoria en una imagen. Entonces, entre más preciso sea el detector para poder predecir esas cosas, mayor va a ser nuestra resolución para entender la estructura de las proteínas. Y eso ha sido la revolución muy grande que ha pasado en los últimos años, que se logró el avance de los detectores en los microscopios electrónicos y ha permitido llegar a unas resoluciones a nivel atómico para saber en dónde están las coordenadas de cada átomo de las proteínas. Entonces, de momento, esta ha sido una de las técnicas que están ahorita en pleno auge. Además, la ventaja, por ejemplo, en comparación con la difracción de rayos X es que no hay que formar cristales. Lo único que hay que tener aquí es la proteína lo más pura posible y ponerla en la muestra y congelarla. Entonces, eso ha permitido que la producción incluso de muestras para poderlas observar en el microscopio electrónico sea mucho más sencilla y más versátil para las proteínas. El único problema o nuestra limitante hasta el momento es que sigue siendo un método muy caro, no cualquier microscopio electrónico puede hacer esto. Son microscopios mucho, muy avanzados de muchos millones de dólares y que usualmente tienen uno por instituto. O sea, no es un laboratorio que te compre este tipo de microscopios. Se necesita un búnker en donde esté ese microscopio. Entonces, se espera que dentro de pocos años tal vez la tecnología siga avanzando y se siga desarrollando para que esto sea un poco más accesible. No se necesite un equipo tan complejo, pero sí sensible para poder detectar esto. Entonces, bueno, eso es un poco hablando de cómo determinamos la estructura de las proteínas. Y para cerrar un poquito con esta plática, una vez, ¿por qué nos interesa saber tanto detalle de las coordenadas de los átomos? Le voy a poner un ejemplo muy, bueno, que hemos tenido muy recientemente, ¿no? Que es lo que ha pasado ahora con el coronavirus y que se han intentado desarrollar fármacos y vacunas, etcétera, ¿no? Para tratar de ya sea hacer la vacuna, tratar de prevenirlo o para tratar de hacer un tratamiento que evite que nos enfermemos, ¿no? O cuando ya estemos enfermos, evitar que tengamos síntomas tan grandes. Entonces, es importante que nosotros sepamos la estructura de la proteína, que en este caso tal vez se han escuchado de ella, que es la proteína del pico que está en el coronavirus, para poder diseñar nosotros los fármacos que se puedan unir o para tratar de entender el proceso por el cual el coronavirus forma esta o logra interaccionar con nuestras células e infectarlas, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos la estructura de esta proteína de pico, difícilmente vamos a poder desarrollar este fármacos. Digo, este ejemplo tal vez está un poco lejos del área de ustedes, pero es tal vez una forma en la que podamos entender la importancia y la relevancia de entender a detalle la estructura de estas proteínas. No solamente se ha intentado, digamos, utilizar para aplicarla en el área de la salud, sino también, como les mencionaba hace rato, lograr nosotros de la nada, bueno, de la nada, pero obviamente a partir de nuestro conocimiento, desarrollar proteínas que no existan en la naturaleza, desarrollar proteínas que van a tener una función que nosotros deseemos. A esa área también se le conoce como ingeniería de proteínas. No solamente crearlas de la nada, sino también utilizar las proteínas que ya existen y modificarlas, ya sea sutilmente o modificarlas completamente para que éstas eventualmente puedan tener una función deseada, ya sea en el área de alimentos como en la que ustedes trabajan o van a trabajar o en el área de la salud o en el área de la tecnología, etcétera, etcétera. La diversidad de las proteínas ha sido maravillosa para muchas áreas porque ha permitido que esta versatilidad, esta diversidad de funciones la podamos adaptar a nuestras diferentes áreas de estudio. ¿Ok? Y bueno, con eso, tal vez me fui un poquito más rápido de lo que esperaba, pero con eso quiero concluir el día de hoy. Digo, nos puedo poner ahorita a contestar algunas preguntas. Quiero cerrar con un pequeño resumen que primero, ¿no? Las proteínas son las biomoléculas más versátiles, que la estructura de las proteínas está determinada por su secuencia y que podemos predecir, modificar y diseñar los plegamientos para funciones específicas. Aquí está una proteína caminando llevando una vesícula dentro de la célula y aprovechando la energía que obtenemos de nuestros alimentos para poderse mover prácticamente como un pequeño motor molecular. Con esto quiero agradecer primero a todas las instituciones que me han formado, que me han dado la oportunidad de estudiar ahí, a la UAP, a la UNAM, al Instituto Max Planck, a la Universidad de Lausanne, y ahora en donde trabajo en los Institutos Nacionales de Salud. Quiero agradecer a Fer Torres por la invitación el día de hoy y también le quiero agradecer a todos ustedes por la atención prestada el día de hoy. Quiero también cerrar poniéndoles el contacto si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta en el futuro, digo, a lo mejor no ahorita, pero pueden contactarme en cualquiera de mis redes sociales o mandarme algún correo electrónico, etcétera. Y también los quiero invitar a que pronto vamos a tener un webinar en el que vamos a estar hablando sobre divulgación científica. Van a estar participando muchos expertos en el área. Entonces, también si les interesa y se quieren registrar el 30 de marzo, por ahí vamos a estar. Y finalmente, una frase muy inspiracional que dio la doctora Rosalind Franklin, que es la ciencia y la vida cotidiana, no pueden ni deben estar separadas. Y con eso quiero concluir la plática del día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Robert, por compartirnos esta parte. Creo que definitivamente es un tema muy interesante y que abarca muchísimas cosas. Espero que la mayoría igual se pueda inscribir al webinar. Se ve que va a estar muy, muy interesante. En las preguntas que nos comenta Gil Uribe nos dice, muy interesante presentación, gracias por la información. ¿Qué opina de la noticia de hace unos meses en el que DeepMind de Google usó Alpha Hold para predecir el doblamiento de proteína? ¿Cree que la inteligencia artificial sea el siguiente paso para entender los sistemas emergentes de la microbiología? Ah, claro. Esa es una pregunta súper, súper interesante. Gracias, Gil. Sí, hace unos meses. Hace unos meses se logró. Digo, se han hecho muchos avances. De hecho, cuando estaba en la maestría y en la UNAM, se estaba intentando hacer la predicción del plegamiento de proteínas a partir del, de utilizar las ecuaciones que tenemos, ¿no? De física clásica, incluso de física cuántica y todo eso para tratar de decir cómo se van a comportar los átomos y llegar a la estructura. Y ha sido, el problema es el poder de cómputo, que son, tarda muchísimo, ¿no? Y esta alternativa que propusieron el, es tanto la inteligencia artificial como también este, ¿cómo se llama? El aprendizaje, aprendizaje neuronal o algo así, de momento no me acuerdo, pero este, hace una especie de copiar cómo nosotros aprendemos, incluso este, aprendemos cosas, ¿no? Los seres humanos aprendemos cosas y lo mismo las computadoras, ¿no? Tienen una, están programadas de cierta forma para ir aprendiendo e ir ganando experiencia y eso ha sido hasta el momento una de las, ha sido muy exitoso en muchas áreas y dio el, este paso que nos comenta Gil que pudo predecir el plegamiento de las proteínas hace unos meses con exactitud. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron este programa, tenían la secuencia de proteína y la predijeron y después, pues, obtuvieron la estructura real, ¿no? De la proteína las compararon y eran idénticas. Entonces, ese es un paso muy, muy importante. se cree, no sé si vaya a pasar, ¿no? Tal vez en un futuro logre, ya no necesitemos ni siquiera encontrar la estructura de proteínas, ¿no? Con estos, difracción de rayos X o con microscopía, simplemente tenemos la secuencia, la ponemos en la computadora y vamos a tener la estructura, ¿no? Entonces, quizás ese día llegue pronto por lo que se ve, pero, este, aún así, pues, bueno, mientras no llegue el día vamos a tener que seguir trabajando en tratar de determinar la estructura de proteínas. Ok, muchas gracias, Robert. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? La puede escribir en el chat. Si no hay, si no hay mucha duda, digo, porque sí, también es un poco de demasiada información en poco tiempo y digo, no, obviamente es para que todos ustedes lo mantengan, este, digo, lo tengan, es un conocimiento de más, quizás muchos de ustedes ya lo sepan o no, pero, este, ojalá que lo puedan aplicar en sus áreas, ¿no? En el futuro, en sus áreas de trabajo, este, o simplemente como conocimiento general que tengan. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿de qué depende la calidad de una proteína? Cuando vamos de calidad, lo podemos tal vez poner como, este, como estabilidad de una proteína, digamos, qué tanto tiempo va a ser. qué tan funcionales. Qué tan funcionales. Se cree que, nuevamente, ¿no?, depende de su forma, ¿no?, las proteínas, no sé, que están expuestas hacia el medio, por ejemplo, imagínense la proteína del pico del coronavirus, ¿no? lo pongo esto porque creo que casi todos estamos un poco familiarizados, ¿no?, con esa. Va a estar expuesta, ¿no?, a muchas cosas y si esa proteína no fuera tan estable y funcional por mucho tiempo, pues, obviamente, no podría infectar tan efectivamente como desafortunadamente lo hace. Entonces, ese tipo de proteínas deben de ser muy estables. Sin embargo, hay otras proteínas que tienen que hacer una función por muy corto tiempo y que no es conveniente que estén, por ejemplo, proteínas que van a funcionar durante la división celular, ¿no? Nosotros no necesitamos que las células estén dividiendo todo el tiempo, ¿no? Necesitamos que ocurra en una ventana de tiempo muy corta y después esas proteínas deben de desaparecer. Entonces, esas proteínas deben de tener una vida media mucho más corta y son menos estables, pero eso es, digamos, a propósito por parte de la célula. Entonces, nuevamente, sí depende de la secuencia también, depende de qué estructura tenga y, a pesar de que no lo sabemos totalmente a detalle, también depende mucho del ambiente donde viven. Imagínense las bacterias que viven a 60, 70 grados deben tener también proteínas muy estables, ¿no? Porque de otra manera estas se destruirían por la temperatura y aún así son funcionales. Entonces, esa composición, nuevamente, regresamos a la composición de aminoácidos, es lo que determina qué tan estables sean las proteínas y qué tan funcionales sean, ¿no? En el ambiente en donde aparezcan. Ok, gracias. Nos hicieron una pregunta en el formulario y nos mencionaron que si se pierden ingredientes con altos niveles o bajos de pH en cuanto a las proteínas. Se pierden ingredientes, este, ah, déjame pensar en esa pregunta. Este, a lo que te refieres es si de pronto o lo que se refiere en la pregunta, este, si el, hay dos cosas, ¿no? No sé si las estoy entendiendo correctamente. Uno es el ambiente del pH en donde las proteínas tal vez se encuentran o si las proteínas van a cambiar este ambiente, ¿no? De, de, de pH en donde, digo, tal, tal vez hay dos maneras de interpretar la pregunta. Pero, este, si el pH juega un papel muy importante, ¿no? En el, digamos, otra vez en la estructura de las proteínas y en la función de las proteínas, ¿no? Dentro de las células y fuera de las células y lo vamos a utilizar en el área biotecnológica, en vitro, etcétera, es muy importante saber en qué pH estas proteínas van a ser estables y eso es, digamos, mucho muy irrelevante ya que si nosotros tenemos un pH muy ácido, ¿no? Y creo que la concentración de iones de hidrógeno va a ser muchísimo muy alta, le va a dar cierta carga a las proteínas y va a provocar que tal vez estas sean muy estables en cierto ambiente, pero tal vez en otro ambiente van a ser muy inestables, ¿no? Van a exponer aminoácidos que tal vez no deberían y entonces el plegamiento se va a ver afectado y por lo tanto la función. Entonces, conocer el pH en el cual las proteínas son estables es muy importante si es que se van a utilizar para algún propósito y la otra es que las proteínas como tal pueden cambiar el ambiente, ¿no? En el que se, el ambiente en el que se va a utilizar, Hay proteínas ácidas, hay proteínas básicas y como cualquier compuesto químico, solo que en este caso son muy grandes, también van a cambiar el ambiente, ¿no? Muchas propiedades químicas, no solamente el pH, sino también la tensión superficial, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas propiedades fisicoquímicas del ambiente en donde nosotros pongamos las proteínas. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Pero por ahí? Ok. Si no, no hay ningún problema y nuevamente no, muchísimas gracias a todos por escuchar, espero que algo de por aquí haya sido algo interesante y ya saben, cualquier cosa nos pueden contactar con mucho gusto los vamos a estar respondiendo. Bueno, muchas gracias, Robert. Igual, esperamos que pronto te veamos por aquí y gracias por darnos un poco de lo que tú sabes, ¿no? Eres experto en este tema, así que gracias por compartirnos eso. Muchas gracias a todos y les deseo que tengan una excelente continuación de la semana, ¿no? De fin de semana. Casi fin de semana, así es. Bueno, pues gracias a todos igual por poder entrar a esta conferencia y creo que tienen una prueba, muchísimas gracias, dice Diana y Marlene. Gracias, gracias a todos. Ok, bueno, pues entonces sería todo. Gracias, bueno, cuídense. gracias. Gracias. Gracias.